Atención, vamos a bailar Floppy Tesouro con el señor Matías Cejas Se viene la cumbia, música maestro, ¡vamos! ¡Vamos Floppy! ¡Ré, coro! ¡Ré, coro! Y este es el color de tu corazón ¡Uuuh! ¡Barros, con poco! Solo pienso en ti Desde que te tomo así Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más Nunca más De ti me puedo olvidar Ale, dale, re Ale, dale, re No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Quizás no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí ¡Muy buena! Yo no lo puedo aceptar Quizás no voy a verte jamás ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Excelente ¡Muy buena! ¡Señores Floppy, tesoro! ¡Bailo aquí esta noche! ¡Vamos a ver qué puntaje! ¡Uy, me la choqué a Floppy, por Dios!